Una invitación más que especial, porque por ahí de alguna manera está buscando tu ser interior y lo que tiene que ver con un montón de filosofías. Y en estos momentos difíciles, una amiga, con esa idea de muchos años, de mucha vida, nos va a contar, primero, buenas tardes, y bueno... Buenas tardes. Segundo, gracias por cumplir con el pedido. No, gracias a ustedes por el espacio. Bienvenida, de verdad, y algo que tiene que ver con encontrarnos a nosotros mismos en estos tiempos tan difíciles, ¿no? ¿Cómo? Y a través del budismo, por ejemplo, ¿qué es? ¿Qué nos pueden contar? ¿Y a qué nos vas a invitar? Bueno, primero les voy a contar brevemente, porque esto la verdad que es una filosofía muy profunda, ¿a qué apunta el budismo? Apunta, ante todo, a nuestra propia transformación y revolución humana. Pensamos que cuando cambia uno interiormente, cambia su entorno, ¿no? Cambio yo, que es lo que nos cuesta a los seres humanos asumir, que el cambio va por uno. Estamos acostumbrados a echar culpas y responsabilidades afuera. Esta filosofía te hace entender que el cambio lo tengo que hacer yo. Primero cambio yo, cambiará mi familia, cambiará mi entorno, mis vecinos, mi ciudad. Y bueno, queremos hacer este aporte de que llegue gente a conocer un poquito más de esta filosofía del budismo, como de Michelin Gaijoni, donde creemos en la causa y en el efecto. Es el budismo del Sutra del Loto. Así que bueno, les queríamos hacer a todos en el coche y que queden una invitación para que compartamos una mapeada, totalmente descontracturados, y ahí cada uno podrá consultar, preguntar y decir, a ver, ¿qué es el budismo? ¿No hay límite de edad? No. ¿Cuánto sale la entrada? No, no, no. ¿Es libre y gratuito? Sí, es libre, es gratuito. Bien. Es para que la gente se tome un ratito de ir a un lugar a conocer algo que hoy en día está haciendo tanta falta, ¿no? ¿Dónde es? Esto lo tengo anotadito. Es el domingo 5 de mayo, a las 15 horas, hasta las 17 más o menos, en el salón detrás del Polideportivo Municipal. Bien, la variedad 10 y 16. Es el lugar donde se hacían los exámenes para conducir, para la gente que se guíe mejor. ¿Puedo entrar por 67 o por bien? Y vuelvo a ver gente esperándonos para recibirlos y hacerlo llegar hasta este lugar. Avenida 10, entre 65 y 67. Bien, perfecto. Así que ahí es domingo 5. Domingo 5 de mayo, a las 17 horas, es una... A las 15, perdón. A las 15 horas, perdón, hasta las 17 horas, es una mapeada jocca abierta a toda la sociedad, entonces invitamos a todos los necochenses, a los pequenenses, a todas las personas que quieran saber de qué se trata el momento tan difícil y como es estar viviendo, encontrar la felicidad, que no es poca cosa. ¿Se encuentra? Sí, se encuentra. Gracias de verdad. Sí, gracias a ustedes. Y feliz día. Gracias.